¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Cocina con Merche. Hoy os voy a preparar un bizcocho de zanahoria. Súper, súper, súper fácil de preparar. Ya vais a ver ahora la elaboración. Súper fácil de preparar y riquísimo. De verdad que os lo recomiendo. Con tres zanahorias, con tres zanahorias, un poquito de harina, un poquito de aceite y un poquito de azúcar. Y tenemos un bizcocho que quita el sentido. Vámonos para allá y vamos a empezar con la elaboración. Anda, vámonos. Bueno, pues aquí tenemos ya preparados los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro bizcocho de zanahoria. Tenemos la harina. Un sobrecito de levadura royal. Nuestras zanahorias, por supuesto. Huevos. Aceite de girasol. Y el azúcar. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro bizcocho de zanahoria. Venga, pues vamos a empezar con la elaboración. Bueno, pues he cogido el vasito de la picadora, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es incorporarle la zanahoria que la tengo peladita. Si queréis echarla con la piel, también es otra opción. La podéis lavar muy bien y echarla con la piel. A mí me gusta peladita, ¿vale? Sin la piel. Venga, vamos a echarla así a trozos. Ya sabéis que os dejo las cantidades en la cajita de descripción del vídeo. ¿Vale? De debajo del vídeo. Os dejo las cantidades ahí como siempre. Una vez que tengamos la zanahoria ya picadita, ¿vale? Para que no quede una pasta demasiado espesa y que le cueste tanto triturar, vamos a incorporarle el aceite de girasol, ¿vale? Entonces va a quedar una pastita mucho más cremosita. Y al final, pues eso va a ser más fácil también de que se bata estupendamente. Venga, pues vamos a triturarla. Pues ya la tenemos completamente triturada, ¿veis cómo queda? Y ahora lo que vamos a hacer es reservarla. La vamos a poner aquí en un ladito y vamos a empezar con lo que es la masa de nuestro bizcocho. Vale, pues vamos a cascar nuestros cuatro huevos. Ya veréis qué bizcocho tan rico, tan jugoso. Está muy rico, muy rico este bizcochito. Tres. Y nuestro cuarto huevo. Y ahora le vamos a incorporar el azúcar. Y vamos a batir los huevos. Vamos a batir. Es súper fácil de preparar. Y ya os digo, riquísimo. Bueno, una vez que tengamos ya mezcladitas el azúcar con los huevos, vamos a incorporarles lo que hemos triturado antes, la zanahoria con el aceite. Vamos a incorporárselo a los huevos y al azúcar. Vamos a mezclar un poquito. Mirad qué pinta tiene ya. Tan rico. Qué bizcocho tan fácil. Qué barbaridad. Qué fácil, qué rico. Mirad qué colorcito tan bonito. De nuestra zanahoria. Bueno, pues ya lo tenemos un poquito mezcladito esto. Vamos a quitarlo. Así. Lo que he puesto aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es tamizar la harina. Vamos a tamizar nuestra harina. Así. Vale. Estupendo. Y ahora nuestra levadura. Pues ya la tendríamos lista. La masa. Ahora vamos a mezclarla. Muy bien. Hasta que no quede ningún grumito y quede una masita fina, ¿vale? Así. Qué color tan bonito. Mirad qué naranja tan bonito. Mirad. Una maravilla. Venga, pues vamos a mezclar. Y ahora en cuanto esté lista, os enseño. Bueno, pues ya lo tendríamos completamente integrada. La masa con la levadura. Ya tendríamos nuestra masita del bizcocho lista. Y ya tendríamos la masa con la levadura. Habéis visto que es fácil la preparación. Bueno, pues ahora vamos a buscar un moldecito. Le vamos a poner un poquito de mantequilla. Un poquito de harinita espolvoreada para que no se pegue. ¿Eh? Y vamos a verter nuestra masa. Y lo vamos a meter en el horno. Bueno, pues ya le hemos untado un poquito de... De mantequilla, ¿eh? Y un poquito de harina espolvoreadita por encima. Y ahora vamos a verter la masa que la teníamos antes aquí reservadita de antes. Vamos a echarla toda. El horno precalentado a 180 grados. Parte de arriba, parte de abajo. ¿Eh? Y ya sabéis. Una vez que suba el bizcochito arriba, pinchamos con un palillo. Y si sale limpito, pues ya tenemos nuestro bizcocho listo. Vamos a darle unos golpecitos que se asiente la masa. Así. Y vamos a meterlo en el horno. Venga. Bueno, pues ya lo hemos sacado del horno. Vamos a pincharlo. Palillito limpio. Y ya tenemos nuestro bizcocho de zanahoria terminado. Vamos a esperar que se enfríe un poquito y desmordamos. Bueno, pues ya lo tenemos frío. Vamos a desmordarlo. Con mucho cuidadito. Mirad que bien ha quedado por abajo también. Maravillado. Vamos a poner nuestra fuentecita y vamos a ponerlo aquí. Uy, que bizcocho tan rico. Que esponjoso. Mirad que buena pinta tiene. Vamos a partirlo porque esto hay que partirlo. Esto hay que partirlo. Uy, que rico. Uy, que rico. Uy, que colorcito más divino. Qué cosa más rica. Mirad. Uy, 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 uy. Esto es una locura. Esto es una locura. Vamos a partir estas rodajitas. Mirad. Esponjoso. Mirad los trocitos de zanahoria. Qué maravilla. Qué maravilla de bizcocho. Qué cosa tan rica. Mirad. Qué esponjosidad. Mirad la amiga. Qué cosa tan rica, por favor. Venga, pues vamos a probarlo. Bueno, pues ya lo tenemos terminadito. Nuestro bizcochito de zanahoria. Que ha quedado espectacular. Qué rico. Vamos a probarlo. Vamos a ver cómo está la cosa. Mirad qué pinta. Mirad qué pinta. Tan deliciosa. Bueno, vamos a ver cómo está. Qué rico. Qué forma tan fácil de que los niños coman verduritas. Qué rico. Qué rico. De verdad. Hay tantas maneras. Tantas maneras. Y quitamos todo lo que es la repostería. Este industrial. Barata. Con tanto azúcar y tanta porquería como lleva. Y mirad. Que no se tarda tanto tiempo. Y mirad qué bizcocho. Mirad qué maravilla. De bizcocho. Qué sabor tan exquisito. Qué rico. Bueno, pues nada. Pues hasta aquí nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y queréis, me regaláis un like. Y si no estáis suscritos a mi canal, yo os invito. Cocina Comerche. Aquí os dejo con esta maravilla. Yo me hago con otro cachito, con vuestro permiso. Qué rico que está. Un chiquillo. Qué bueno está esto. Besito, Muradne. Un chiquillo.